La madre de la que es segura Me lleva hasta tu pisar Como ayer estaba borracho Voy tirando mi mar de paz Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin risa Procurando la servida o bestia Con una sonrisa Y no te doy temores Canto bruma de colores Y llorando me atreva y no siempre Cuando tú no llores Y en mi linda mi vida En el mundo yo creo Voy al gobierno de España Y en mi linda mi vida En el mundo yo creo Yo le pido al cielo La salud de las de Dios Y no necesito dinero Voy caminando por la vida Sin pausa pero sin risa Procurando la servida o bestia Con una sonrisa Sigo perdonita y molesta Tanto bruma de colores Y llorando me atreva y no siempre Cuando tú no llores Y no quiero morir Y no quiero morir Yo por el condejo No quiero ir a los que no me quieran No quiero ir a los que no me quieran Sin mis calores No quiero morir Yo por el condejo Y en mi linda mi vida Y hasta laterscucho Que no dije nada Y no quiero morir Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa procurando en acerrido de Dios con una sonrisa sin confesos ni temores, canto rumba de colores y al llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores siempre y cuando tú no llores ¡Muchas gracias! ¡Este va! ¡Este va! ¡Este va!